Hoy me desperté con ganas de olvidarte Y me inyecté una dosis de olvido Puse tu retrato dentro de una copa Y la rebosé llenándola de vino Y al suelo eché los recuerdos Que no me dejaban seguir con mi vida Y yo boté los recuerdos Ahora solo eres la historia perdida Y derramé los recuerdos Para que más nunca volvieras a salvarme Y yo tiré los recuerdos Para no volver a saber de ti Baby Después de ver tu foto en la copa de vino Se reflejaban todos tus huevos dañinos Mientras tu veneno en el vino flotaba Despacio y lentamente yo lo derramaba Y al suelo eché los recuerdos Que no me dejaban seguir con mi vida Y yo boté los recuerdos Ahora solo eres la historia perdida Y derramé los recuerdos Y derramé los recuerdos Y derramé los recuerdos Y derramé los recuerdos Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Y derramé los recuerdos Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Y sobran las palabras ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Me sobran las palabras Como quisiera arrancarte de mi alma Como quisiera olvidarme de ti Pero no puedo Estoy atado Y condenado A sufrir por ti Siempre me han dicho Y no puedo evitarlo Que soy un tonto En las cosas del amor Que entrego todo Que me hacen daño Y van matando Toda mi ilusión Quisiera tener Tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo Porque hasta el aire Me trae recuerdos Y me dice ¿Dónde estabas? Quisiera tener Muchas fuerzas Y arrancarte de mi corazón Pero no puedo Aunque haces daño Sin tus besos Si sin ti ya nada soy Ay, sí Zacarías Ferreira Siempre me han dicho Y no puedo evitarlo Que soy un tonto En las cosas del amor Que entrego todo Que me hacen daño Y van matando Toda mi ilusión Quisiera tener Quisiera tener Muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo Porque hasta el aire Me trae recuerdos Y me dice ¿Dónde estabas? Quisiera tener Muchas fuerzas Y arrancarte De mi corazón Pero no puedo Aunque haces daño Sin tus besos Y sin ti ya nada soy Pero no puedo Aunque haces daño Sin tus besos Y sin ti ya nada soy Para ti Quiero saber Quien es el famoso fantasma El que de repente Tu sueles negar Quiero saber Porque de pronto Tu me ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber Quien te ha inyectado Ese veneno Que te confundió Quiero saber El nombre De ese tal fulano Que te ha conquistado Haciéndote el amor Quien es el intruso Que me robó Tu corazón En un segundo Él es culpable De que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó Nuestro futuro En un segundo No muy tarde Tendrá su castigo Por intruso ¡Sacarías perreño! ¡Sacarías perreño! ¡Sacarías perreño! ¡Ja! Muchos maldicen los hombres Cuando son infiel Y hay muchos comentarios Y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore No vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó Tu corazón En un segundo Él es culpable De que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó Nuestro futuro En un segundo O muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Música 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 Llega la mañana y abro la ventana y la brisa me llena de tu amor Es como un perfume que endulza mi alma, lo respiro y me salta el corazón Lo que pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor Te has guido de compra mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir, estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¡Gracias! Con mis ojos puestos fijo en el camino suspiro y soy un delirio Hay un loco deseo de sentir tu cuerpo y unir mi amor a tu pecho Porque pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor Te has ido de compra, mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir, estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor 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 Probablemente ya no escuches mis canciones Menos se hablan de amores que con otras ya pasé Probablemente esta sea la última letra que escriba Pues confieso que ya no te veré Probablemente ya no escuches mis canciones Si te hablan de amor Probablemente esta sea la última letra de desilusión Desde que usted se fue No dejó de llorar Corrí detrás de usted como un loco enamorado No la pude alcanzar No, si desde que se fue Mi vida se perdió Corrí detrás de usted como un loco enamorado No la pude alcanzar No, perdone si la ignoro Señorita, perdone que no he vuelto a llamarla Pero tengo mil razones Usted destruyó mi alma La llenó de sinsabores Por eso no quiero amarla Por favor no llore Míreme de frente y delante de la gente Atrévete a decir que no sentiste amor Que todo fue mentira Hay cosas de la vida Hay cosas de la vida Que no fui tu amor Si desde que se fue No dejó de llorar Corrí detrás de usted como un loco enamorado No la pude alcanzar No, oh, oh, oh Sacarías Ferreira No quiero nadie que diga que lo que hablo es mentira Sabes bien que he sufrido por tu amor Mi corazón sin latidos Lamento el tiempo perdido Mi última letra de desilusión Si después que se fue No dejó de llorar Corrí detrás de usted como un loco enamorado No la pude alcanzar No, oh, oh Desde que usted se fue No dejó de llorar Corrí detrás de usted como un loco enamorado Pa' qué te digo que no Si yo sé que es cierto Me muero cuando dices que no quieres Que yo me acerque Pa' qué te digo que me gustas Si tú ni me aceptas Yo sé que en vano te pretendo Si ni te interesa No creo que conozcas a alguien tan obstinado No creo que conozcas a alguien tan enamorado Si bien no soy perfecto Si bien no soy perfecto lo acepto Pero soy sincero Yo te juro que de tus pretendientes Yo te juro que de tus pretendientes Soy quien más te quiero No quieras rechazarme diciendo Que ya no me importas Búscate otro pretexto Este no funciona Es muy difícil Entender razones Cuando se trata de amores Zacarías Ferreira No creo que conozcas a alguien tan obstinado No creo que conozcas a alguien tan enamorado Si bien no soy perfecto lo acepto Pero soy sincero Yo te juro que de tus pretendientes Soy quien más te quiero No quieras rechazarme diciendo Que ya no me importas Búscate otro pretexto Este no funciona Es muy difícil Entender razones Cuando se trata de amores Cuando se trata de amores Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente suquiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Te he puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresas Y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Aunque no pienso regresar contigo Aunque no quiera que seamos amigos No quiere decir Que te he dejado de amar Aunque deteste estar a tu lado Aunque a ti ya no esté acostumbrado No quiere decir Que te he dejado de amar Este amor lleno de mentiras Supera la rivalidad No te vayas a confundir Siempre te hablé con la verdad Me acostumbré Me acostumbré A las historias que me vendías Acompañando tu simpatía Aunque sabía que mentías Para mí decías la verdad Me acostumbré A todos esos bonitos detalles Adornados con tus falsedades Fui masoquista Fui masoquista con tus espinas Nunca me pensé de sangrar Me acostumbré Me acostumbré Hoy mi pecho se encuentra mojado Por las lágrimas que te he llorado Y aun así No te he podido olvidar Aunque por dentro yo esté durado Contra el sabor de tus juegos salados No quiere decir Que no hay lágrimas sin terrenar Me acostumbré Me acostumbré A las historias que me vendías Acompañando tu simpatía Aunque sabía que mentías Para mí decías la verdad Me acostumbré A todos esos bonitos detalles Adornados con tus falsedades Fui masoquista Con tus espinas Nunca me pensé de sangrar Me acostumbré Sacarías para reír Sacarías para reír El pasado El pasado Falló queriendo inyectarme De su mal amor Pero yo No lo dejé proceder Le dije guarda tu veneno Porque ya no soy Ese niño iluso Con ganas de volver Ese niño débil Murió ayer Si el pasado vuelve a buscarme Vuelvo y me revelo Y no le abro la puerta Porque nada nuevo Él tiene a mí que ofrecerme Si el pasado me sigue insistiendo Queriendo volver A arruinarme la vida Vuelvo y me revelo Y le pregunto Que tienes pa' ofrecer Si ya cumple todas tus farsas Y todas tus mentiras Me corvete Y toma estas palabras Como última propina Súbete al tren Que está una esquina Con destino a no volver Falló Por un segundo Creí que mi amor La trataría mejor Y otra vez Falló Pensando que al dedicarme Una canción Cambiaría mi decisión Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer Algo nuevo que ofrecer Sacarías Ferreira Si ya compré todas tus farsas Y yo también fallé Si ya compré todas tus farsas Y yo también fallé Si ya compré todas tus farsas Y no tehips Sin todas tus mentiras Y yo también fallé Mejor vete y tomé estas palabras Como última propina Súbete al tren Que está una esquina Con destino a no volver Falló Por un segundo creí que mi amor la trataría mejor Y otra vez falló Pensando que al dedicarme a una canción cambiaría mi decisión Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer Te amo Te quiero guardar Entre mis manos Un minuto sin ti Se me hace largo Y hasta un panel de miel Me sabe amargo Te amo Tengo esa palabra entre mis labios Y aunque mi corazón Sufre callado Está lleno de amor Por todos lados Porque el amor Como es el mío Sin hilos me amarro Y el corazón Me hace decir Ay, 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 si tú te vas sin verme Yo Tengo miedo de perderte Porque Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y yo quiero Ser el viento que peina tu pelo El guardia El guardián celoso El guardián celoso de tus sueños Y el tiempo de este amor Que sea eterno Que sea eterno Te extraño Un minuto sin ti Se me hace largo Y hasta un panel de miel Y hasta un panel de miel Me sabe amargo Porque el amor Porque el amor Como es el mío Sin hilos me amarro Y el corazón Me hace decir Ay, ay, si tú te vas sin verme Yo Tengo miedo De perderte Porque Te amo Te amo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tú, tú me atrapaste entre las redes de tu amor Me enseñaste a vivir una ilusión Llegué a depender de ti En cada espacio de mi vida estabas tú Eras el ángel que me hacía sonreír El símbolo mágico de mi existir Creí ser el dueño de tu corazón Solo fui el blanco de tu diversión A quien manejabas a tu manera Perdí esta batalla pero no la guerra Ya me liberé de tu falso amor Te confieso que puedo vivir sin ti No extraño tu piel, tampoco tu calocur Aprendí a no depender de ti Yo que te amaba Pero me rompiste el corazón Te di mi alma Pero la llenaste de dolor Yo que te amaba Y me pagaste con desamor Por ti lloraba Loco enamorado en un rincón Pero lo nuestro ya es historia pasada Por fin te olvidé Punto final de día Esta bendita página No te quiero ver Sacarías Ferreira Reír ser el dueño de tu corazón Solo fui el blanco de tu diversión A quien manejabas a tu manera Perdí esta batalla pero no la guerra Ya me liberé de tu falso amor Te confieso que puedo vivir sin ti No extraño tu piel, tampoco tu calocur Aprendí a no depender de ti Yo que te amaba Pero me rompiste el corazón Te di mi alma Pero la llenaste de dolor Yo que te amaba Y me pagaste con desamor Por ti lloraba Loco enamorado en un rincón Pero lo nuestro ya es historia pasada Por fin te olvidé Punto final de día Esta bendita página No te quiero ver Para ti Para ti Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Fueron contigo Por eso es que mi alma Siempre extraña El dulce alivio Te puedo yo jurar Ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Sus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura Tanta dulzura Y no me cansaré De bendecir Tanta dulzura Tanta dulzura Sacarías Ferreira Te puedo yo jurar Te puedo yo jurar Ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Tanta dulzura Ay amor Ay, ay, amor Ay, amor Ay, ay Tanta dulzura Tanta dulzura No tengo soledad Ningún tormento Porque te tengo aquí En mi pensamiento No tengo soledad Ningún tormento Porque te tengo aquí En mi pensamiento A donde yo esté Conmigo estará Tu amor Y nadie podrá apartarte Jamás De mi vida Si quieres tú Dime mucho más Dime De amor Tu corazón Tiene una mina Y tú me inyectaste Esa vitamina De amor Tu corazón Tiene una mina Y tú me inyectaste Y tú me inyectaste Esa vitamina De todo Me olvidé Yo solo Te quiero a ti Tengo un nuevo amanecer Contigo Y soy feliz Eres tú Eres tú Mi sol Y llena de luz Mi cielo A esa muñequita Yo le di mi amor Estoy enamorado Ella me ha llenado Todo el corazón Eres como una rosa Perfuma el amor Ha embrenado toda La esencia de mi vida No siento dolor Leonardo Paniagua Para este amor El cielo es el techo Si a mi corazón Lo abriga tu pecho Para este amor El cielo es el techo Si a mi corazón Lo abriga tu pecho A donde yo esté Conmigo estará Tu amor Y nadie podrá apartarte Jamás De mi vida ¿Qué quieres tú? Dime mucho más Dime Cargado de mi amor Sigo tus sueños Para solo ver Tu carita bella Cargado de mi amor Sigo tus sueños Para solo ver Tu carita bella De todo Me olvidé Yo solo Te quiero a ti A ti Tengo un nuevo amanecer Contigo Y soy feliz Eres tú mi sol Y llena de luz Mi cielo A esa muñequita Yo le di mi amor Estoy enamorado Ella me ha llenado Todo el corazón Es como una rosa Que fuma el amor Ha embriagado toda La esencia de mi vida No siento dolor Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira La esencia de mi amor La esencia de mi amor La esencia de mi amor Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta los defectos Me han enamorado Si no puedo compararte Yo no he conocido Nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte Las palabras sobran La protagonista De mi nueva historia La que es buen amante Si estamos a solas La que ella es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido Nada que te iguale Eres la mejor de todas Eres la mejor de todas Para describirte Contigo no corren las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Promociones OM Record De Venezuela Para toda Latinoamérica